Vecinos chismosos por niveles. Nivel 1, pedirle a un vecino que te cuente el chisme. Nivel 2, asomarte a la ventana para ver el chisme. Nivel 3, fingir que sales a barrer para ser testigo del chisme. Nivel 4, salir a regar las plantas mientras está lloviendo para ver el chisme. Y es que el día de ayer en Pleno Aguacero escuchamos una pelea afuera de mi casa y yo la neta sí soy chismosa porque me asomé a la ventana. Pero la vecita de enfrente cuyo nombre es Mónica Asunción agarró la manguera y salió a regar sus plantas. Y por plantas me refiero a su cactus de metro y medio. ¿Quién caramba se riega un cactus cuando está lloviendo? Exacto, Asunción. ¿Y por qué? Pues por chismosa. No sé ustedes, pero esto ya es pasarse un poco.